Si, bueno, bueno A ver, esperate, esperate, esperate ¿Cómo? ¿Cómo que te dijo buenos días? No, no, no Preséntamelo, porque tengo que hablar con él No me importa si es tu jefe, si es Si es tu papá, si es tu mamá A ti nadie te dice buenos días más que yo ¡Preséntamelo ya! Sean bienvenidos a este nuevo videito Para el canal que Que yo lo quería hacer desde hace tiempo ya Pero no, tenía que esperar El momento adecuado No, la verdad no No lo había grabado, ya Todo el mundo, todo Todo dije, si tú dijiste Que tú no, dije todo O lo arreglamos tú y yo, ¿vale? Todo el mundo, eh, intenta Cantar o se suele ser El cantante en la ducha Cuando se talla sus cosas Bueno, cada quien hará las cosas que tenga que hacer Y le sale lo cantante por dentro Así que en esta ocasión vamos a hacer Una reacción A personas que lo hicieron público Yo no me hago responsable De que los oídos revienten O si te enamores de alguno de ellos Pero que corra el video, ¿vale? Me pongo los oídos Vengale, papá ¿Qué? 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 ¡Pause! Que me va a saltar el copyright aquí mismo Ponmele pause! Esto me marca copyright, ¿sabes? No es que yo me sienta un cantante profesional, ¿vale? ¡Ojo! porque después no quiero en los comentarios ¡Ah! Es que ya veas que tú eres súper cantante ruso Y tú cantas hermoso No, no, no Yo no Pero ellos tampoco, ¿vale? Me encanta ese estilo, ¿eh? Me encanta ese estilo ¿Qué? A ver ¿Qué? A ver Esto parece como cuando Cuando estás en la radio O cuando le quieres decir A tu amigo que ponga de nuevo la canción Oye, ¿y cómo iba la canción? Ah, mira, déjate la pongo, mira, iba algo así Chau chau, chau chau ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me parece a la tortuga? Ok, vale, vale, vale Es que no, tú también te estás riendo Entonces yo no me debo de sentir mal Porque tú también te estás riendo en tu casa Yo sé que sí, vamos a ir con el siguiente Vamos a ver qué vamos viendo Porque... Ahorita vamos dos que no es como que... Vengo del orojolista Para la gente que no sepa Qué es el orojolista Es la persona que checa la oreja Y si él dices que es mentira Pues estás mal tú, el orojolista me acaba de decir Que he sufrido algo terrible en los sueños Pero sólo puede ser Por haber escuchado sus mentiras O haber hecho algo increíble, ¿vale? Porque... Esto es brutal No quiero seguir viendo esto, ¿sabes? O sea... Pero bueno, es algo Que tengo que hacer por ustedes Y yo voy a terminar de ver este video Aunque me cueste mucho dinero El orojolista Así que corre video de nuevo Vamos a ver qué traen estos talentos A través del señor Pues este señor sí le tengo que pedir pose Porque este señor Si me va a saltar un copyright Le va a decir YouTube No, 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 no Te pusiste la original ¿Qué ha pasado, tío? Chavalín A ver... Es que este... Este señor trae todo Si te apagó ¿Qué ha pasado, tío? ¿Verdad? Tío Eres ¿Qué ha pasado, tío? ¿Verdad? ¿Verdad? No, yo no, no, yo no podría, yo no podría O sea, no, 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 ni me lo pida Bueno, aunque si es mi novia la maestra, pues tal vez sí Y si mi amante es la directora, pues tal vez sí le encanta, ¿no? Pero si sale de mí, la verdad que hago como que ya me voy, como que ya iba de salida Hay unos vídeos y ahí nos vimos, ¿sabes? No, no, yo paso, yo paso Ponme el otro vídeo porque ya me lo sacaba Ya quiero que me agarren a tu vaso No, yo voy a dar ¡Oh, yo voy a dar No, yo voy a dar Eso voy a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya video perturbador! Como sabrán, estos son los videos De cantantes que no han sido Reconocidos a nivel mundial Porque talento les sobra, vale Yo creo que más o menos yo canto igual Pero en la ducha, sabes, pero es cuando yo me baño Cuando nadie me ve, cuando nadie Me escucha, pero hacerlo En público, mil respetos Para la persona que lo hizo En la escuela Mil respetos Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Tintares algo diferente a lo que vendría siendo El Free Fire, espero les haya gustado Se la hayan pasado fenomenal En este video, si es lo fácil Ya sabes que me puedes apoyar con tu like Con tu me encanta, con tu me divierte Con lo que tú quieras, y comentarme Aquí abajito, cual fue Tu parte favorita O la que más pena te dio, esa también vale Espero tus comentarios Recuerda suscribirte tanto en mi canal De Facebook, como en Mi canal de Youtube, que lo tienes Aquí abajito, papá, y sígueme Y conviértete en un titán No, no, no ¡Gracias!